Casi una de cada tres viviendas en España, las personas tienen problemas de acceder a la calle a su vivienda. Entonces, uno de los grandes factores de decisión o los que más pesan a la hora de decidir si las personas afrontan su longevidad en su domicilio, es básicamente quedarse los problemas de salud y movilidad.